Este es el EX5, es un SUV 100% eléctrico de la marca china Weltmeister. Recientemente la marca ha anunciado su llegada a Europa. Ahora, conozcamos sus características. La joven marca china Weltmeister, creada en el año 2018, ha anunciado su llegada al mercado europeo, más concretamente España, y lo hace de la mano del EX5, un SUV eléctrico de dimensiones similares a las del Volkswagen ID.4. Su diseño frontal recuerda hasta cierto punto algunas propuestas de B y D, como el ATO 3. Los grupos ópticos están unidos por una moldura negra, bajo la cual se encuentra la tapa de la toma de carga. En el lateral encontramos detalles de interés como los tiradores de las puertas encastrados, lo que debería mejorar su coeficiente aerodinámico. Las llantas son de 18 pulgadas, mientras que la parte posterior está protagonizada por unos pilotos de gran formato, unidos por una tira luminosa, una solución que actualmente está muy de moda entre la mayoría de fabricantes del mercado. Con 4,59 metros de largo, 1,84 metros de ancho, 1,67 metros de alto, y una distancia entre ejes de 2,70 metros. Nuestro protagonista se sitúa entre el segmento C de SUVs compactos y el segmento D de SUVs medianos. Su maletero cuenta con un volumen de 488 litros, una cifra normal para un vehículo de su tamaño, si bien al abatir sus asientos el espacio disponible puede llegar a los 1,500 litros. Antes de seguir con el tema de hoy, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En el habitáculo nos encontramos con una propuesta moderna y minimalista, con una instrumentación digital de gran formato con visera, un volante relativamente grande para los estándares actuales, una enorme pantalla táctil de 15,6 pulgadas capaz de rotar, una solución similar a la empleada por BID, y un panel adicional para el climatizador en la consola central. El EX-5 es un vehículo de tracción delantera, equipado con un motor de 160 kilovatios o su equivalente de 215 caballos de fuerza y 315 newton metro de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,5 segundos. Está equipado con una batería de 69 kilovatios hora brutos, unos 52,5 kilovatios hora útiles, y su autonomía se sitúa en 403 kilómetros. Curiosamente, dispone de dos tomas de carga separadas, una lenta y otra rápida. En corriente alterna, llega a un pico de 6,6 kilovatios, que le permite pasar de 0 al 100% de carga en 8,5 horas, mientras que en corriente continua, puede pasar del 30 al 80% de carga en aproximadamente 30 minutos. El conductor tiene a su disposición dos modos de conducción, eco y sport, y dos niveles de retención para el sistema de frenada regenerativa. En cuanto a los precios en España, no se tratará de un modelo especialmente asequible, pues costará entre 48,900 y 49,900 euros. Ahora, cuéntanos tu opinión sobre el Weltmeister EX-5. Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like, y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!